Puedo llegar, las cosas que dije no tienen sentido No puedo detener, ponerme a pensar Siguiendo la luna es su puerta invisible La noche es segura, aunque me alcanza Es que tu mirada me sea imposible Eso no es la forma, como caminas Vamos mi cariño que todo está bien Esta noche cambiaré Esta noche cambiaré Vamos mi cariño que no llore más Por vos yo bajaría el sol Me hundiría en el mar Y esto parece Suena como un crimen lo que tú me has hecho Deberías ir a parar a la prisión Suena como un crimen que me hayas perdido Suena como un crimen lo que tú me has hecho Me hundiría en el mar Mi casa brillaba Por vos yo bajaría el sol Por vos yo bajaría el sol Suena como un crimen lo que tú me has hecho Suena como un crimen lo que tú me has hecho Suena como un crimen lo que tú me has hecho